Este es un párrafo de mi introducción a Pasajes de Fernando González, que es una antología de la obra de Fernando González. En la casa de otra parte se exhibe una sillita. Es un taburete rústico para niños, estrecho y bajo, en el que González escribió, o en todo caso, parecido a aquel en que, según se cuenta, se sentaba a escribir. Miré la silla durante un largo rato, tratando de entender qué significaba escribir en un mueble así, parte trono, parte banquillo de acusado, parte excusado. La silla connotaba ascetismo y humildad y también indicaba la búsqueda de un punto de vista. Quien había escrito desde esa altura y esa estrechez, pensé, debía de ver las cosas por debajo de las cosas. Los pasos de los humanos, el vientre de los cuadrúpedos, la articulación entre los tallos y las raíces. También pensé que quien solía escribir desde allí, debía de escribir mirando por entre las cosas, a través del hueco de abajo de la cama. Escribir y pensar, tan cerca del suelo, quizás era recordarse que se escribe entre dos mundos, el de la superficie o el aire, y el subterráneo, aquel de donde todo procede y donde todo encuentra su término. E implicaba mantener presente la conciencia del propio tamaño, es decir, de la finitud humana. ¡Gracias!